Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paul Darmego y bueno, bienvenidos al Pez del Abismo. El día de hoy tengo una reseña, comentario, una apreciación sobre el libro Mortuorio del autor Gaspar Paredes. Un libro de terror con ciertas características muy interesantes. Así que pues, comenzamos. El libro Mortuorio es la segunda publicación de Gaspar. Es un autor de Picota Tarapoto, en el interior del país. Y es el primer libro que saca con el sello Speedwagon Media Worlds, como pueden verlo aquí, este simbolito. Son una serie de cuentos con una extensión corta, regular, no son muy extensos. Que, bueno, el libro de por sí posee unas ilustraciones muy interesantes que ustedes van a poder apreciar en su momento. ¿No? Ilustraciones que van a abrir los cuentos. ¿Bien? Y cada cuento posee estas ilustraciones. Muy bien trabajadas. Sinceramente, suceso de cucarachas de versión cuentas. Está muy bien. Y así. Muy bien. Ahora, entonces, vamos a conversar un poco acerca de dolor dental también. ¡Ah! Cuánto escabroso. Vamos a hablar entonces acerca de Mortuorio. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Gaspar tiene la tendencia a escribir, y ya esto de por sí lo hace mucho, en su perfil, en su página de autor, en donde sube o subía continuamente cuentos de diversa extensión, pero siempre con una temática no solo oscura, no solo gore, no solo salvaje, violenta, si se quiere, sino con una particularidad. Que en la mayoría de escenarios, el elemento fantástico, pues, está ausente. Es decir, los perpetradores, ¿no? La otredad que se teme, ustedes saben, para hacer un curso rápido de la otredad, viene a ser este elemento que causa miedo, ¿no es cierto? Cada autor tiene una otredad particular, ¿no? Por ejemplo, pues, la otredad de Lovecraft podría ser su panteón de seres cósmicos. La otredad de Stephen King, como mismo lo decía, en las cosas cotidianas que rompen esos cotidianos y se vuelven amenazantes. Así también la otredad de Edgar Allan Poe, en fin, ¿no? El tema de la otredad es como qué es lo que causa la incomodidad, ¿no? Un poco acerca de qué es lo que va a causar ese peligro, ¿no? Entonces, pues, en el caso de Gaspar, él rehúye, o en todo caso no involucra mucho, a elementos fantásticos. Que, bueno, por ser de la selva, pues, evidentemente existe una gran cantidad de leyendas, una gran cantidad de seres folclóricos. Pero él escapa de todo eso y, por el contrario, pone en la palestra, digamos, elementos más concretos, ¿no? Siempre es un ser humano atacando a otro ser humano, ¿no? Este es el lema, ¿no? Homo homini lupus, ¿no? El hombre es el lobo del hombre, ¿no? Entonces, siempre pasa esto en los cuentos de Gaspar, ¿no? Siempre es un perpetrador, un asesino, una asesina, una persona que es muy cruel y, bueno, ejerce esa crueldad contra los más débiles. Entonces, bueno, conflictos, hermanos, etcétera, etcétera. Pero siempre son humanos, siempre es la intención, siempre es la maldad humana la que se va a evidenciar y la que de una u otra forma va a crear diversas consecuencias, ¿no? Eso es por un lado. Por otro es el tema de cómo Gaspar se desata con sus cuentos, es decir, permite que la perversidad humana se exprese libremente y campe a sus anchas de tal manera que cada vez que uno puede decir, bueno, ya golpeó, ya causó daño, ya estuvo, ya mostraste que puede ser malvado, cuando él sigue retorciendo la carne, ¿no? Sigue retorciendo la piel, sigue retorciendo como para demostrar que se puede ser cada vez peor, ¿no? Que este tema del abismo es cada vez más profundo. Y sí, efectivamente, eso se evidencia, ¿no? Ahora, me gusta la perspectiva de varios cuentos en los cuales está en primera persona y la víctima narra, ya sea desde su candidez, como en el caso de una niña que es enterrada, y obviamente esta narración es post-mortem, ¿no? Ahí podría entrar un factor fantástico, pero las condiciones en las cuales ella fallece obviamente son netamente realistas, ¿no? Alguien le hizo daño, ¿no? La típica historia de la niña que es secuestrada, pues obviamente ultrajada y asesinada y abandonada en un sitio para que nadie la encuentre. Aquí está el tema en cómo Gaspar, pues, recuenta o replantea esta historia desde la perspectiva post-mortem de la niña y cómo ella ve todo lo que le ha sucedido como un juego, ¿no? Retratando un poco esa candidez que los niños pueden tener hasta el último momento, que no saben qué es lo que está pasando y simplemente lo asumen desde su realidad. Cuentos como Dolor Dental, por ejemplo, que es uno de mis favoritos en el tema de convertir algo muy sencillo, ¿no? Como un dolor de muela en una tortura desatada, ¿no? Y es que, claro, o sea, bajo las circunstancias en las cuales tenemos al protagonista de este cuento en especial, ese dolor de muela no es una cosa sencilla de paliar y termina siendo algo muy tortuoso, ¿no? Creo que el tema de la tortura está muy presente, una tortura ya sea impuesta, ya sea provocada, ya sea porque las circunstancias están presentes. Como digo, Gaspar tiene esta tendencia a ir retorciendo continuamente, ¿no? Bien, eso es otra arista, ¿no? Otra de las aristas que también me agrada es que, si bien se aleja de lo folclórico, se acerca bastante a la creepypasta, a la leyenda urbana, a ese rumor que corre, ¿no? Y que, por lo tanto, cobra fuerza, cobra vida y cobra potencia, mientras más gente lo comparte, mientras más gente es perturbada. Y eso creo que se nutre bastante también de la internet, ¿no? Ahora, cuando conversaba con Gaspar acerca de este tema de por qué es que cae en el terror, digamos, realista, ¿no? En una otra edad bastante concreta. Él me comentaba que es por el tema de su carrera, por el tema de ser abogado. Él ha enfrentado una serie de casos en los cuales se ha conocido la perversidad humana. Entonces, eso, pues, lo extrapola a sus cuentos, ¿no? Y aquí, pues, obviamente, el terror sirve como una denuncia, como una muestra de crítica social, de denuncia social en la que la maldad está presente y muchas veces queda impune. Eso también es algo que saber, ¿no? La reflexión, entre tantas, que se puede sacar del libro es que, evidentemente, hay gente mala, y hay gente mala que va a salir bien librada a pesar de su maldad. O sea, la ley del karma no es una ley absoluta, ¿no? Ahora bien, que esta persona tenga el alma en paz, bueno, es algo debatible, pero el libro nos da a entender que puedes lanzar una piedra, esconderte y no recibir castigo. Lo cual, obviamente, sí es bastante realista. O sea, eso suele pasar. Hay mucha gente que se salta las leyes, que se salta todo lo que significa el castigo, ¿no? Las represalias a sus malas acciones porque pueden hacerlo, porque tienen el poder de hacerlo, o, pues, la inteligencia es suficiente para escaparse, ¿no? Quizás los puntos que, pues, se pueden ir puliendo en siguientes ediciones pueden ser los temas de los remates, ¿no? Son remates que, si bien se sienten lógicos y se sienten acordes, dan la impresión de que pierden un poco de fuerza al final, ¿no? Que el remate no logra ser, digamos, un buen gancho, ¿no? O sea, remata bien, pero puede hacerlo mejor. Y creo, en este sentido, también podemos referirnos a que se dice mucho que en literatura, pues, el final nunca va a superar el conflicto, pero eso es algo debatible. En realidad hay cuentos en los cuales el final despunta muy por encima del conflicto, ¿no? Entonces creo que es cosa de técnica, creo que es cosa de ir puliendo. Bien, hasta ahí con eso. Ahora, pues, datos generales. Mortuorio lo pueden conseguir, efectivamente, con el mismo autor. Voy a dejar el link de su perfil en alguna parte de la descripción del video, pero que ustedes puedan escribirle y contactarse con él, y también a través de la editorial Speedwagon Media Works, que, pues, va a estar en diversas ferias y tiene su propia distribuidora también. Bien, entonces esas son las maneras en las cuales pueden conseguir este libro. Es un libro muy interesante, rápido, fácil de leer, y, pues, como les digo, las ilustraciones ayudan bastante. El lenguaje de Gaspar no es sobrecargado, es directo, es bastante explícito en algún momento también, como te digo, es desatado, no se censura, y creo que eso es importante al fin y al cabo, no censurarse, ¿no? Cuando el autor desea mostrar un espectro de la maldad humana, o desea, pues, evidenciar ciertas fases, ¿no? Ciertos claroscuros de nuestra sociedad, es mejor poner los puntos sobre las ideas y ser directo y sincero. Pues bien, eso es todo lo que puedo decir acerca de Mortuorio de Gaspar Paredes. Entonces, consiguen el libro, los invito a que consiguen el libro, y, pues, gracias por apoyar el canal, denle like al video, suscríbanse al canal, gracias por apoyar, hacer más comunidad, y conmigo será hasta una siguiente oportunidad.